¡Mole! 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 Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta lucha Por esta esquina, lo encontramos a él Con un metro ochenta, con ciento veinte kilos Lo encontramos a Fabio la Mole Mole Y en esta tarde, se va a enfrentar, ni más ni menos A otro luchador furioso, una fiera en el combate Por esta esquina, encontramos con treinta centímetros Y veinte centímetros de grosor ¡A el libro! ¡Pelea! ¡Empieza! ¡Yo puedo! ¡Vos también podés! ¡Vamos! ¡Vamos!